Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaban mil besos para algo No estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos hablando No puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la puerta y vienes a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaban mil besos para algo No estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos hablando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la puerta y vienes a mis brazos No te hagas la puerta y no te crees